También tenemos pendiente el tema con, en este caso hemos hecho contacto telefónico con la ingeniera Diana Atamaín, sobre el sueño, como dice Diana Atamaín, y vamos a consultarle justamente, el de los amazónicos de conformarse en una sola región. Ingeniera Diana Atamaín, Washington Delgado la saluda, usted como asambleísta por Pachacuti. Su voto será en contra del veto presidencial en el tema, en la ley de Cotat. Usted manifiesta que con el veto presidencial se truncaría el sueño de los amazónicos. ¿Cuál es ese sueño? La escuchamos, Washington Delgado la saluda, bienvenida, buenos días, ingeniera Atamaín. Buenos días, muchísimas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan por esta prestigiosa emisora. Sí, el veto del presidente referente al artículo de los requisitos para constituirse en regiones ha sido redactada con una dedicatoria especial, pero con una dedicatoria en contra de las aspiraciones y del sueño amazónico de constituirnos como un nuevo nivel de gobierno en región, que ya hemos inclusive empezado con los primeros pasos de la socialización y de discutir el proyecto de ley para constituirnos en una región amazónica, puesto de que el veto determina un límite territorial de que no puede ser más del 20% del territorio nacional para las nuevas regiones. De la misma manera, cuando la constitución define de que se procurará un equilibrio interregional, afinidad cultural, en el veto se pone que se cumplirá de forma obligatoria, lo cual va en contra del mandato constitucional y de esta manera rompe con el sueño amazónico. Así es que el presidente Correa en la historia será reconocido como el presidente que destruyó la aspiración amazónica y lo que apunta es destruir la organización territorial, política y social de la Amazonía cuando deberíamos darle otro tratamiento por el gran aporte que ha dado la región al desarrollo del país. Bien, Ingeniera Diana Tamayn, pero uno de los factores que lleva a la regionalización de un país, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en España, lo hemos visto en Chile. Es decir, que haya la complementariedad de regiones. Ejemplo, una provincia de la costa, otra provincia de la sierra y otra provincia del oriente, haría que entre las tres puedan tener facultades, potencialidades que unidas, logre el desarrollo armónico de toda esa región. Si solo se uniera en una región las provincias amazónicas, ¿no cree que faltaría este factor de complementarse unas a otras? No, porque tenemos otra herramienta constitucional que a través de las comunidades que se hacen, ya sean por provincias o por regiones, se puede buscar ese equilibrio interregional. Pero fíjese que a pesar de que la constitución pide eso, o es una opción que nos da la constitución, cuando ponemos que no podrá ser más del 20% del territorio nacional, nosotros las provincias amazónicas no podremos tener la opción, ni siquiera de eso, de tener una región con una provincia de la costa, porque no se cumplirá con esta condición. Lo que pretende el Ejecutivo, que nos quede claro a todos los ecuatorianos, que con este reto lo que queda es consagrado las siete regiones propuestas por templades que en algún momento el presidente dijo que no apuntaba a ir a regiones, sino como zonas administrativas. Una mentira más del presidente Correa, un engaño más al país, cree que los ciudadanos no sabemos pensar ni interpretar las leyes que por sentido común apuntan a que el país sea organizado según las aspiraciones políticas que tiene el presidente Correa. Sí, ahora, sobre estas aspiraciones políticas precisamente viene la siguiente pregunta y se la voy a plantear con toda sinceridad. Dentro de todo este tema, la constitución nos ha planteado una serie de, por lo menos, debates, por decir así. Es decir, hay contradicciones. En algún artículo se da, en otro artículo se quita, como usted mismo lo está explicando en este momento. Pero aquí hay algo que ustedes, los amazónicos, han manifestado que la Amazonía, los indígenas, Pachacuti, pretenden tener una zona especial. No cree usted, y ahí viene la parte de la sinceridad, que puede haber un riesgo, el hecho de que ustedes un día digan, nosotros somos una zona, inclusive con las nacionalidades, con una semi-independencia. Hay un temor en el resto del país de que ustedes digan, somos ecuatorianos pero tenemos nuestra propia cultura, nuestras propias leyes, con todo este tema también de la ley indígena, etc. ¿Considera usted esto también que podría ser considerado por el Presidente de la República como un riesgo a mediano y largo plazo? Yo creo que cuando en Montecristi se debatió la constitución, se miraron esos riesgos que usted dice que no solamente se podría pensar que en algún momento se puede surgir en la Amazonía, sino en el tema de Guayaquil, que ya se les acusó de separatistas en un momento cuando se reclamaba su autonomía, o en Quito también. Bien, pero yo quiero darle una muestra de ejemplo de que todo esto queda desvirtuado con hechos reales y contundentes. En la región amazónica tenemos dos prefectos indígenas que fueron electos por la mayoría de cada una de la población de cada una de las provincias, como es el caso de Sucumbidos y de Morona, Santiago. Nuestros prefectos indígenas no hubieran llegado a ese espacio de poder sin el apoyo mayoritario que tienen los mestizos porque somos una minoría. Eso significa que en la Amazonía somos un ejemplo de interculturalidad, de plurinacionalidad y que apuntamos a construir juntos un desarrollo equitativo, armónico para el país. Así es que esas ideas, esas pretensiones, preocupaciones que existen, quedan descartadas definitivamente. ¿No habrá una nación dentro de otra nación? Definitivamente que no. Nosotros cumplimos con la Constitución de tener el reconocimiento de un Ecuador diverso, pero unitario. Ese ha sido nuestro discurso, nuestro plan de trabajo. Por eso, yo soy una asambleista indígena de Morona, Santiago, que ganó con resultados antes nunca vistos por el apoyo de los chuarachuar, pero sobre todo de los mestizos. Y yo creo que nosotros, con nuestro accionar, con nuestro trabajo, hemos dado cuenta de esto. ¿Quién más que nosotros, los amazónicos, que hemos defendido la patria en momentos difíciles, como las guerras de Paquilla y de Tiwinta, vamos a pensar en no querer compartir la riqueza que tenemos, en no redistribuir la riqueza con todos los ecuatorianos pobres, que somos la gran mayoría? Estas ideas de separatismo nunca han sido escuchadas de ningún dirigente. Personalmente, yo no he escuchado. Lo que sí he escuchado es repetir como caja de resonancia de lo que dice el presidente de la República acusando a nuestros dirigentes indígenas a sus asambleístas que hacen repetir. En la mazalía hay un ave que se le llama el papagayo que repite lo que escucha. Así han hecho sus asambleístas y eso se pretende también ahora decir que se busca el separatismo. En todo caso, nosotros rechazamos rotundamente estas declaraciones y no creo que sea justo de ir a llamarse al veto del presidente en aras de la unidad nacional a actuar en contra de las aspiraciones de la Amazonía. Ingeniera Diana Tamayn, seguramente este argumento usted lo expondrá allí en el pleno de la Asamblea para rechazar el veto presidencial. ¿Qué esperanza tiene usted de que la democracia realmente se imponga cuando hemos visto que no solo en este tema sino en otras leyes el veto presidencial ha sido ya inclusive aceptado previamente por asambleístas de Alianza País? Ayer conversé con Gastón Gagliardo y él, por ejemplo, se ratifica en la ley de educación superior no le da oportunidad a los rectores que dicen que ya perdieron su oportunidad, ¿verdad? En este sentido, ¿cómo ve esa injerencia del Ejecutivo? ¿Existe la democracia? ¿Existe la república? ¿La separación de poderes? Yo, y todo el país sabe y es testigo de cómo ha actuado la bancada oficialista de forma obediente sumisa tal es el punto que como usted el país fue testigo de encerrarles en una habitación y no dejarles bajar al pleno de la asamblea para debatir de forma abierta y transparente la ley de hidrocarburos esa sumisión esa incondicionalidad que le demuestran al presidente Correa sus asambleístas le hacen mucho daño al país así es que lo que nosotros hemos planteado también es que todas las leyes se están elaborando vía veto presidencial no de la construcción de acuerdos no de la construcción de consensos dentro de la asamblea y del respeto de estos consensos sino lo único que pasa a ser es un trámite un mero trámite administrativo dentro de la asamblea el tratamiento de las leyes porque al final el presidente impone a través del veto lo que él cree que está bien y que el pueblo ecuatoriano rechaza así es que democracia participativa democracia incluyente democracia que respeta los acuerdos no existe en este país lamentablemente ya lo que es un veto es una cuestión ya esa ley y serán pocos yo no sé habría que mirar que asambleístas intentan ratificarse en los textos originales sanios lo que ellos es lo que están es aquí Eltern desde ap 따� addiction entonces lo p Esto es todo